Ante la cercanía de las elecciones para autoridades municipales en Villa María y ya la definición de los candidatos principales, por lo menos los candidatos a intendente, algunos a concejales, a la auditoría municipal, desde el gremio de los municipales, el AUTEM, venimos a hacer una carta pública pidiéndole que se expresen acerca de qué piensan hacer, qué están proponiendo para llevar adelante una política en relación al personal municipal que hoy por hoy es una realidad que están precarizados. Nosotros venimos del año 2000 con 64 contratados y muy poco facturante. Llegamos a esta fecha que es el 2015 con 604 precarizados. La precarización básicamente es tomarle, quitarle al trabajador la posibilidad de controlar su presente y su futuro porque está en una permanente tensión porque en cualquier momento puede perder su fuente laboral. O sea, no puede planificar qué va a hacer este mes ni el mes que viene porque no sabe si va a tener trabajo. Imagínense que en el municipio hay gente que hace 15 años que está esperando pasar a planta permanente. Como dice la Constitución Nacional, el empleo público tiene que ser estable. Aparte, en cómo el poder político trata a los empleos públicos, se transparenta cómo concibe el Estado. Y recordemos que esta precarización que estamos viviendo es hija de la flexibilización, es parte de la flexibilización laboral que se dio en los 90. Es decir, la gran pregunta, ¿vamos a seguir tratando, pensando el Estado y la sociedad con una mente neoliberal? Porque esto es hijo de una mente neoliberal, no de otra cosa. ¿Por qué? En el caso de los facturantes, son los facturantes mismos, el trabajador mismo que tiene que pagarse sus aportes jubilatorios, tiene que pagarse su obra social, tiene que pagarse todo, de lo cual el Estado se retira, se desentiende, el Estado se desentiende de pagar los aportes jubilatorios que le corresponden, de pagar la obra social, la parte que le corresponde en la obra social, de pagarle un seguro a los trabajadores. Es decir, si a un facturante le pasa algo, tiene que enfrentarlo el municipio. No es un problema solamente de los trabajadores, es un problema de toda la sociedad, porque después con los impuestos de todos, pagamos los juicios laborales, pagamos los accidentes laborales que no están cubiertos por la ART, porque están figurando en una categoría de no empleados.